Pasadas las 7 de la noche nos informan de un vehículo incendiado. Inmediatamente desplazamos una de nuestras máquinas con su tripulación. Al llegar al sitio encontramos ya el vehículo completamente controlado con varios extintores por parte de la comunidad. Es un vehículo Renault 12 modelo 1980 de placas ZBG763 de propiedad del señor Marco Tulio Medina. Más o menos afectado en un 30-40% y al llegar la máquina y su tripulación ya había sido controlado por parte de la comunidad con varios extintores utilizados por ellos mismos.